Música Hola, hola monstruos conciertos del multiverso Bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a explorar el Panteón Dolores Nada más que no quiero gritarlo porque nunca se sabe que nadie ya por ahí Y no vengo solo esta vez Creo que ya últimamente no vengo solo, ¿verdad? Se los voy a presentar para que los conozcan ahora De izquierda a derecha Aquí tenemos a quien? A Luis LK Muy elocuente Pues bueno banda, yo soy Rey Plox Y aquí estamos al 100 para esta exploración urbana La verdad, venimos preparados con un poco de miedo Pero pues con todo Que se hacen, a mi ya me conocen Ya salí con caos Y soy Willard de Willard, las noches del terror Ya saben, mi canal va a estar ahí Y pues vamos a ver qué rollo esta noche Este canal es Ay, 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 ok Hey, qué onda crack, yo soy Mixerito Random Ya he grabado con, nada más hemos grabado una vez Este del caos y Punk también Y Miguel también, por cierto Pues ya saben, ya me conocen Vamos a ir al spot Que está súper cabrón Vamos a ver si encontramos al jinete Ah, no, al charro negro Ok, va Y, qué rollo, yo soy Guscar Y pues, nada Vamos a ir a una urbex que va a estar sorprendente Así es que quédense a ver Los links están aquí debajo en la caja de la descripción Ya saben, pásense por sus canales Coméntenle y denles mucho, mucho amor Bueno, vamos a ver qué tal nos va Y qué nos podemos encontrar Seguimos en esta exploración nocturna Y estamos en el último lugar de esta noche A las 3 de la mañana ¿Confirmamos, Migue? 3 de la mañana, amigo Déjame, te enseño Hola 3.22, déjame 3.22 de la noche Bueno, de la mañana Allá abajito 3.22 Ah, sí Ahí está, se ve 3.22 Y seguimos aquí con Migue ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¿Te sientes cansado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Estoy cansado Ya son las 3 de la mañana Llevamos 4 horas Más o menos explorando Pero venga, trae energía Sí se puede Sí Y eso que no contamos Las horas que llevamos recorriendo Pues ahora, como se dieron cuenta Tal vez en el título Ya estamos en el Panteón Dolores Y acabamos de entrar Por una entrada secreta Que nadie conoce Ah, oye esa mamada Eh, para que pegue, eh Chéguenselo nada más Y bueno, vamos a explorar El Panteón Ya de entrada podemos ver Otra tumba Como siempre Ya saben que es habitual En este Panteón Destruidas Abiertas Tal vez Tal vez Sin el Pobre difunto Que ya estaba ahí Miren esto también Aquí por dentro Se puede ver Bastante tétrico Y aterrador Esta no sé En qué sección Estamos Pero se ve que está Bastante solo Todo esto Miren más hoyos Es algo bastante curioso Miren Esta destruida Allá hay todavía Mucho más Lápidas Se pueden dar cuenta Es algo curioso Entrar a un Panteón Nosotros explorando Tranquilamente Cuando de pronto Ya hay féretros Aquí así Todos bien abiertos No manches Vaya Vaya Estamos en una parte Realmente tenebrosa Wow No sabemos exactamente De qué sección Siguen apareciendo Estas cosas Pero de verdad Da terror Estar aquí Sobre todo Por lo alejado Que está ¿No? Sí Muy, muy alejado Ya en los muchos De 1903 Cepillo, trapedor Y escopeta Del 15 Se respeta Manit A 5 ¿Quién sabe? Unas escrituras Muy extrañas Voy a hacer este video Sin cortes Amigos Porque una cosa Es entrar de lucha A un Panteón Y otra A las 3 de la mañana A ver Hay que ir por acá No, por aquí No hay salida Vamos por acá Que hay caminito Se siente un ambiente Muy raro Como que hasta Me dio hambre Me sentí algo vacío Mira todo ese Hola Mira esos muñecos De navidad Vamos a ver Los muñecos Y los muertos También las festejan Exactamente Exactamente Y aquí Es una tumba super adornada Lo que nos llamó la atención Es como se movían los muñecos Están aquí arriba Se ven bastante creepy Aunque sean de navidad Puede ser por el aire Obviamente No nos vamos a sugestionar Tan rápido Guau Si Un descenso de temperatura Importante Exactamente Se empieza a sentir El frío De la noche Vean como son los Panpeones Aquí en México No son como los de Estados Unidos Están todos ordenados Aquí son como Como que todo está amontonado Si Da esa apariencia Como que el lugar Que te encontramos Ahí te botamos Y ya Prácticamente Miren una tumba Ahí una crucecita El Panteón Dolores Es el más grande De aquí De la ciudad de México Por eso no sabemos En qué parte Del Panteón estamos Lo que sí les puedo decir Es que están muy bajados Del Panteón Tradicional Y un turístico Se podría decir Todo ese Puro escombro Bueno apaga tu luz Apagamos Sigamos A ver Que hay Ya es noche Sí Como de patrulla Hay que seguir Para acá Hacia donde deberíamos De ir es a la Derecha Sí Porque para ahí Es más adentro Del Panteón Está bajando La temperatura Muchísimo Llegamos A calle principal ¿Dónde? No manches Pero si viste a alguien Si viste a alguien Un señor No manches Va a estar bastante Difícil Por aquí Sí Mejor Córranos No manches Todos los No y eso ya fue Mucho Las casetitas Pues bueno Al menos grabamos La parte De donde está La entrada Suele pasar así En ocasiones Que no se puede grabar Pero pues bueno Por fin hemos llegado Al final De las exploraciones Todas nocturnas Del día de hoy Hubo un pequeño Fail Ya vieron Esta noche Pero regresaremos Claro que sí Como de que no Pero tienen que dejar su like Y compartan este contenido A quien lo Pues a quien le interese ¿Verdad? Bueno De mi parte ha sido todo Aquí nos acompañó Migue Ya saben El link de su canal Y de sus redes Está aquí debajo En la caja de la descripción Vayan a darle mucho amor Y bueno De nuestra parte Ha sido todo Por la noche Del día de hoy Cuídense Y nos vemos En la siguiente Adiós